Bienvenido un día más al canal Bolsa News TV. Estas son las noticias de hoy del mercado de valores. El Ministerio de Infraestructuras y Transporte de Italia ha adjudicado a SIS, consorcio conformado por Fininc, 51%, y SACIR, 49%, un contrato de construcción ferroviaria en Catania, Sicilia. El proyecto, de Metropolitana Circumetnea, prevé el diseño y ejecución de un trazado de 10,6 kilómetros entre la estación de Mister Bianco y el túnel de Ardisouna, con una inversión cercana a los 532 millones de euros. Dentro del contrato marco, existe un segundo contrato por el que se ejecutaría un tramo adicional de 900 metros desde el túnel de Ardisouna hasta la estación de Paterno, incluido un depósito de trenes, que elevaría la inversión en otros 113 millones de euros. En total, el proyecto tiene una longitud total de unos 11,5 km con una inversión que alcanzaría los 645 millones de euros. Amber Ekiticeo, SLU. Ha anunciado este jueves una contraopa sobre la totalidad de las acciones de Apple usa un precio de 9,75 euros por título, precio que es superior, en un 2,63%, a los 9,50 céntimos de la oferta pública de adquisición lanzada por Apolo el pasado 30 de junio. Mientras tanto, JP Morgan Chase sigue acumulando acciones de Apple us y ya alcanza el 8,65%. Y ahora pasamos con nuestro analista para que nos comente su visión en los mercados. Hola, ¿qué tal? Hoy vamos con Farmamar. Y bueno, si vamos a los máximos que nos dejó, teníamos aquí una gran sección. O trampa alcista. Y bueno, una vez perdió los mínimos de la sección, nos decía que podía ir bastante más abajo. Aunque aquí sí que es cierto que rebotó. Y bueno, cuando pierde estos mínimos, hay que ir a buscar soportes anteriores. Y bueno, aquí hay un soporte, aunque un tanto débil. Y sí que es cierto que estuvo jugando con esta zona. Pero aquí abajo teníamos otra zona de soporte. Y es a la que ahora nos ha parado. Así que bueno, puede ser un buen momento de entrada aquí. También aquí había un gap. Que por tanto, ya ha quedado completamente cerrado. En semanal, la media de la guerra corta, ya ha cruzado y se está apoyando y puede ser buen síntoma. Realmente cuando nos hace esto, suele ser al menos para tener un buen rebote. Lo bastante parecido aquí, cuando sube por encima y se va apoyando. Siempre tiene un rebote bastante bueno. ¿Hasta dónde podría rebotar? Pues bueno, yo creo que hasta la zona 50 más o menos. 40 y pico, 50. Esta zona de aquí podría ser bastante factible. Que la vaya a ver. También en diario. Si miramos el Mac, por ejemplo, vemos que se está estabilizando por encima de cero. Cosa que puede ser bastante importante a la hora de confirmar que va a tener un rebote. Así que nada. Gráfico que podría ser interesante, al menos para corto plazo. Esto es todo. Un saludo.